Tengo que aprender a distinguir Entre mis sueños y la realidad Y no quiero olvidar ni diluir El recuerdo de tu ansiedad Si en tus ojos yo soy uno más En tu mirada leo un quita Si yo tengo que aprender a distinguir Entre mis sueños y la realidad Cuando sé que no estás se me derriten los huesos Cuando sé que no estás solo persigo tus besos Cuando sé que no estás no puedo seguir durmiendo Cuando sé que no estás aquí Si mis noches bailan al compás En melodías que has dejado atrás Tengo que aprender a distinguir Entre mis sueños y la realidad Cuando sé que no estás se me derriten los huesos Cuando sé que no estás solo persigo tus besos Cuando sé que no estás no puedo seguir durmiendo Cuando sé que no estás aquí Tú extiendes la mano y te empiezas a apertar Tengo mis dedos la cabeza y me noto despertar Cuando sé que no estás Cuando sé que no estás no puedo seguir durmiendo Cuando sé que no estás aquí Cuando sé que no estás se me derriten los huesos Cuando sé que no estás no puedo sentir tus besos Cuando sé que no estás no puedo seguir durmiendo Cuando ceguero estás aquí